Nos encontramos en la avenida Sobremonte, entre Martín Rodríguez y Las Vías. Estamos terminando la última etapa de renovación de veredas de lo que es el ingreso a San Fernando. En este caso contamos también con la renovación de dársenas para hacinamiento y mobiliario público, como pueden ser las paradas de colectivo y las nuevas luminarias. Y bueno, al mismo tiempo estamos renovando veredas en Belgrano y Quirno Costa, en la avenida Bellaneda y en la avenida Presidente Perón. Cabe agregar que ya vamos más de 300 cuadras realizadas en todo lo que es el distrito y todo con fondos municipales, que bueno, también se agradece mucho a los vecinos que sin el aporte de sus tasas esto no sería viable. Estamos dejando nuevos espacios verdes, agregando canteros con más de 20, 30 árboles por cuadra, ya que en esta zona era muy árida, no había vegetación. Y bueno, respetamos ya los árboles existentes y aparte agregamos más. Esto fomenta que no solo la gente de San Fernando invierta en sus propios locales y compre, sino que otros vecinos de otros distritos también se acerquen a San Fernando, que cada día está más lindo.